Acabemos con esto Resulta que sigas y le robo al artista que hizo el modelo en 3D de Amy Rose Porque cuando salió el Sonic Origins Plus aparecía un modelo en 3D de Amy Que la usuaria Rafa Ripeo de ese juego Y descubrió que ese modelo era idéntico al que había hecho antiguamente Porque si alguien mira detalladamente el cuerpo de Amy Rose Sabrá que no hicieron casi ningún cambio Más que solo cambiar las púas de la cabeza y las manos un poco Pero el cuerpo se sigue viendo igual Esto hizo que todas las burlas que estaba recibiendo por ese tema Al final el tiempo le dio la razón Porque había hecho duits donde trata de usar su modelo antiguo para replicar ciertas imágenes Y así poder decirle a la gente que SEGA usó su modelo de Amy Rose Esto solo provocó que varios la vieran como una loca desesperada Pero ahora sabiendo que el modelo en 3D de Amy Rose clásica Es exactamente el mismo que se vio en Sonic Origins Plus Debido a que el cuerpo del personaje es bien similar al que hizo Rafa antes Esto provocó que se le diera la razón Y que los fans de Sonic reclamaran a SEGA de que le diera créditos a Rafa En mi opinión esto fue bastante malo Ya que sin importar que opinión tengas sobre la artista Rafa Te hace pensar que SEGA teniendo a esa artista en su lista negra Usó su modelo pensando que esa artista no se iba a dar cuenta Pero se terminó dando cuenta de que ese era su modelo Y más aún cuando lo ripeo del Sonic Origins Plus Esto te deja con la idea de que los empleados de SEGA Son unos imbéciles porque como van a usar el modelo de una artista Que ya tuvo problemas con la compañía antes Y que por mucho que esté el tema del contrato No se les va a dejar de ver de mala forma por los fans Ya que usaron el trabajo de alguien sin acreditarla Bueno, con esto aclarado quiero responder y aclarar ciertas dudas Que seguramente quedaron en mi anterior video Como es la queja que hizo Rafa en un hilo de Twitter de que no le pagaron Al final resulta que Aaron Weber aclaró varias cosas en su tiempo con unos duits que hizo Explicándole a Rafa la razón de por qué su hilo estaba mintiendo Las razones que dio a Aaron Weber son bastante razonables Y quizás por eso Rafa eliminó su hilo Porque Aaron le dijo toda la verdad Y sobre lo otro de que la artista sube contenido explícito de personajes menores de edad Pues hay algo turbio detrás Verán Rafa hizo un modelo de un personaje pertenecientes a los juegos de Zelda Que tiene la apariencia de una niña Ahora resulta que Rafa en el pasado hizo un duit similar al que hizo antes de María Solo que aquí en vez de ser una expresión lasciva como lo fue la tercera imagen de María Aquí en cambio fue el cuerpo semidesnudo de ese personaje Esto lo menciono porque llegué a ver gente que defendió a Rafa diciendo que la tercera imagen de María Solo parece algo sugestiva Quizás podrían haber tenido algo de razón Aunque luego descubrí esta imagen de otro personaje menor Que curiosamente en su duit utiliza la misma broma de que no mires la tercera imagen Y que alguien le dijo que ese personaje no era para cosas lascivas y que Rafa le comentó esto En caso de que se pregunten por qué me refiero a Rafa con pronombres femeninos Es que resulta que la artista es una mujer Si, todas las pendejadas que llegó a cometer relacionadas a las cosas lascivas de personajes menores Fueron hechas por una mujer, esto es bien irónico porque mayormente suele ser el género opuesto que hace eso Pero bueno, no sé, que intención haya tenido cuando hizo esos duits de personajes menores de edad Aunque tal vez puede ser pedófila de closet o quiera llamar la atención de los pervertidos Que le gustan ese tipo de cosas, de cualquier forma ambas cosas están mal vistas En fin, seguiré aclarando las dudas que generó mi anterior video Sobre las acusaciones que le estaba haciendo a un usuario, al final no resultaron ser ciertas Verán antes de que le suspendieran la cuenta yo había revisado su pestaña de me gusta Donde le da corazones a ciertos duits Y no había nada que fuera relacionado a los menores Ni siquiera había algo con un menor de edad que fuera algo lascivo Simplemente Rafa acusa de pedofilia a un usuario, sin pruebas para respaldar su acusación En caso de que se pregunten de que le suspendieron la cuenta y que tal vez piensen que tenga que ver con eso Pues yo les digo que en realidad no es así Simplemente se la suspendieron por razones diferentes Actualmente tiene otra cuenta, pero no lo voy a mencionar porque no quiero meterlo más en esto Nada más quería aclarar lo que había dicho en mi anterior video de que no lo iba a defender Porque no me sentía seguro en su tiempo, sobre que podría ser eso o no Pero al final decidí investigar sobre ese usuario y terminé dándome cuenta que no era eso, de lo que se le acusaba Repito nuevamente, al final no terminó siendo eso y solo fue una acusación que Rafa llegó a hacer a tal usuario sin ninguna prueba para respaldarlo Sobre la pregunta que hice sobre si Rafa merecía ser acreditada por el modelo de Amy Rose Algunos me respondieron que no se lo merecía y otros mencionaron el tema de lo legal Que legalmente no puede ser acreditada debido a algo relacionado a su contrato Y que esta persona a pesar de todos los duits que haga, nunca va a ser acreditada debido a que ese modelo pertenece a SEGA Aunque si un extraño milagro llega a suceder al estilo Ken Penders y que pueda ser acreditada de alguna forma Les hago nuevamente la pregunta con algunas modificaciones ¿Merece ser acreditada por el modelo en 3D de Amy Rose clásica? Lo que pienso actualmente es que por razones legales no va a ser posible, y más aún sabiendo todo lo que pasó Muchos dicen que si merece ser acreditada debido a que Rafa lo que pide es que le den créditos por el modelo y nada más También está el tema de que están lucrando con su modelo que hizo para SEGA y que no esté recibiendo nada Ni siquiera una mención en los créditos del Sonic Origins Plus Por eso varias personas le están reclamando a SEGA de que le den créditos aunque sea Es bien razonable, pero por todas las cosas que llegó a cometer y el tema de su contrato, se ve difícil que se lo den Yo por mi parte, por más cruel que suene lo que vaya a decir, prefiero que no le den créditos En fin, a la conclusión que hemos llegado es que SEGA la cago al tomar un modelo de una artista que ya tenían en su lista negra Y que sin importar de que si el modelo ya les pertenecía por temas de contratos No fue muy recomendable usar ese modelo y pues simplemente lo que debieron haber hecho fue crear un nuevo modelo y ya Sé que no es fácil crear un modelo, pero era lo que podían hacer en su tiempo de desarrollo En vez de reciclar y cambiar algunas cosillas del modelo de una artista que ya habían tenido problemas antes Pensando que no les iba a reclamar Por eso, siento que los empleados de SEGA fueron unos imbéciles al tomar esa decisión Con todo lo que llegue a contarles, me despido bye bye Gracias